El órgano de fiscalización superior y el Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización, impartió el curso sobre la integración de la cuenta pública 2015, que fue dirigido a autoridades de 83 ayuntamientos. El objetivo es integrar las disposiciones jurídicas y los procedimientos que deben observarse en el desarrollo de sus funciones y que constituyen los aspectos que habrán de revisar en la fiscalización del ejercicio 2015. Durante la inauguración del curso, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, auditor general de Dorfis, dijo que es necesario garantizar a los ciudadanos que sus recursos se ejerzan legal y adecuadamente y, en caso contrario, se promueve la estricta aplicación de la ley. Bajo ninguna circunstancia forzaremos el camino que la ley nos impone. A los congresos y a los entes fiscalizadores nos corresponde aportar elementos para edificar una nueva administración pública en la que prevalezcan los valores éticos, el sentido social, la responsabilidad pública, la transparencia y la rendición de cuentas. El Sistema Nacional Anticorrupción proporcionará el nuevo conjunto normativo que dará lugar a instituciones en las que el comportamiento responsable e íntegro permita alcanzar condiciones de equidad y justicia para la sociedad. Durante el curso se abordaron los aspectos en los que por desconocimiento u omisión se cometen errores que pueden implicar observaciones administrativas o daños a la hacienda pública. Por ello, el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, manifestó que la autoridad municipal, por estar cerca de los ciudadanos, debe conducirse con apego a la ley. En el ámbito fiscal, las autoridades municipales debemos obedecer a un estricto sentimiento de responsabilidad y de justicia, de observancia de la ley para actuar con pulcritud, así como lo marcan las disposiciones jurídicas. Javier Salas Hernández, Más Noticias.